5, 6, 7, 8, va! El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El feminicidio, el feminicidio, la impunidad para mi asesino, es la trata, la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador que era vos. El violador sos vos. El Estado tóxico es la yuta, es la justicia, es la derecha. Un Estado opresor es un macho violador. Un Estado opresor es un macho violador. El violador sos vos. No se sorprendan y entiendan bien. Queremos que si en las escuelas que el aborto sea ley. Escuchen bien, el periodista no estaba muerta, si violada, asesinada. A Micaela la mataron, un juez y un violador. El violador sos vos. El violador sos vos. El violador sos vos. El violador sos vos. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía.